Me desperté y encontré una carta diciendo adiós Y la mitad de nuestra medalla del corazón Pocas palabras para decirme que me dejarás Las necesarias para partirme la vida en dos Música Me desperté y encontré una carta diciendo adiós Y la mitad de nuestra medalla del corazón Pocas palabras para decirme que me dejarás Las necesarias para partirme la vida en dos Y como un loco desesperado buscándote Grité tu nombre por los lugares que te besé Y ante mi asombro como fantasmas los vi abrazados Amigo falso y tú mi amada mujer infiel Amigo falso, mujer infiel Que par de pájaros que encontré Él era el lobo fiel de cordero Ese era el diablo hecho mujer Amigo falso, mujer infiel Que par de pájaros que encontré Él era el lobo fiel de cordero Ese era el diablo hecho mujer Música 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 Música